¿Cuánto? Del WhatsApp. ¿Me lo han mandado? Madre mía. No, voy a los WIP entonces. Para hacer torrediché. Rebufa, por favor, que se han perdido buffos por ahí. Estoy ahora tomando el fuego viendo el WhatsApp. ¡Los, tío! Touché atraparte. ¡Vamos, tío! ¡Vamos! 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 Dice. ¡Vamos! 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 3, 2, 1 Se me va a la olla, tío Cuidado Cargá No me levantéis Cuidado Mira, se me ha ido He puesto un talento y no me lo he sacado en la barra ¿Dónde está la rocha? ¿Has hecho cáncer, no? Que no se quedó antes Sí, 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 es que tengo Aterno, por favor Vamos a ver, juntámele Muy bien, vamos a parar ya Cuidado 5, 4, 3, 2, 1 Cuidado 5, 4, 3, 2, 2, 1 Cuidado Bueno, levanta después del fuego Tiene sangre, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1 Cuidado 1, 4, 3, 2, 1 Lo peor que le hagas, tío Pfff Empechaba que me caía y todo ¿Vale? Vale 5, 4, 3, 2, 1 Cuidado Y después en cuanto esto sepáraos ya, sepáraos ya Sepáraos ya Sepáraos ya ¿Qué hacen pulvrizar? 5, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Vuelves 5, 4, 3, 2, 1 Cuidado 5, 4, 3, 2, 1 Cuidado 5, 4, 3, 2, 1 Y después en cuanto esto sepára más No Cortado, Castillo Cortado, Castillo Cortado, Castillo Cortado, Castillo Cortado, Castillo Cortado, Castillo 4, 3, 2, 1 Joder, no se me importa Cuidado Me he pillado aquí todo ¿Cara con escudo? 5, 4, 3, 2, 1 Cuidado 5, 4, 3, 2, 1 Cuidado mucho daño Me muero, me muero Te he cortado encima Me cago a la puta Ya a la que se me fue el culo Cuidado Justo cuando está el fuego ahí Entra 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 Ok 3, 2, 1 3, 2, 1